Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Bielano, si sois nuevos por aquí y hoy estoy con un vídeo de productísimos terminados, tengo una barbaridad de cosas pero es que nada, vamos a empezar Bueno chicas, lo primero a enseñaros unas joyitas que me han enviado desde Bésica que es que hacía mil, mil, pero o sea meses que no me ponía ni pendientes, ni pulseras, ni anillos, nada y tenía muchísimas ganas ya de ponerme cositas y cuando me dijeron te vamos a enviar unas cuantas joyas fue en plan de, por favor, necesito ya empezar otra vez a retomar un poco el día a día, arreglarme un poquito más porque estaba saliendo súper desastre yo lo sé en los últimos vídeos, pero es que no tenía tiempo para nada, o sea menos mal que empezamos las vacaciones Bueno, lo primero son estos pendientes que son en forma de triangulito que intentaré dejaros imágenes de los pendientes como salen en la web son unos triangulitos súper, súper bonitos, doraditos, me encantan, me chiflan a mí este tipo de pendiente, así tan discretito, con un toquecito, me encanta bueno, por aquí, mi chiquitina, que está muy mimosona más cositas, luego, este anillito, me encantan estos anillos, tipo sello, pero que no son sellos mirad qué chulo es, me chifla, me chifla porque encima es medida abierta o sea que te lo puedes apretar o ensanchar dependiendo de vuestra mano me encanta ese tipo de anillo que no es cerrado y me habían enviado otro anillo mirad, este es el otro anillito que me han enviado, que es como si fuera un arito súper, súper gordo de nuevo, se puede hacer a la medida que queráis estos me encantan también sobre todo para verano, cuando estás bronceado, me parece que quedan chulísimos luego, me he puesto este collarcito que hacía muchísimo tiempo que no me ponía ningún collar que tiene como unas piedrecitas moradito, monísimas, monísimas y es por dar un toquecito, o sea, por llevar algo porque es que ya os digo, no suelo llevar nada desde hace muchísimo tiempo y me apetecía ya empezar a utilizar joyitas luego, esta pulserita que son como piedrecitas así, lilas, morados muy, muy chula a mí me queda un pelín sueltecita y me viene ideal, porque tiene bastante para ensanchar ponérmela de tobillera y es que me chiflan las tobilleras o sea que la voy a utilizar tanto de pulsera como de tobillera, seguramente ahora en verano y lo último que me enviaron son estos pendientes que son unos aritos pero plateados así como ensanchados y con una formita hexagonal diría yo, más o menos muy, muy chulos también me apetece ya empezar a utilizar ya os digo, pendientes y todo y voy a empezar ya porque es que me apetecía muchísimo ya ponerme joyitas y verme un poquito más con complementos porque muchas veces voy rápido con prisa, se me olvida o el peque me estira lo que sea entonces ahora que ya está empezando ya a controlar el tema de cogerme el pelo y demás pues eso vamos a vernos más guapas que sepáis que tiene una promoción al 50% en toda su web es una marca española tiene joyitas preciosas y espero que vayáis a echarles un listacito yo os dejaré los links a las joyitas y a su web en la cajita de información con toda la información bueno y otra cosita a mencionar es que las joyitas vienen en estos saquitos de terciopelo dentro de estas cajitas están moninas me encantan muchísimas gracias a Bésica porque es que tienen cosas preciosas y bueno que vamos a empezar con todo esto que se me ha hecho una acumulación aquí de productos os quería haber hecho este vídeo hace tiempo pero pues eso al final es en plan voy haciendo poquito a poquito todo lo que puedo y aquí tenemos esto bueno bolsita para reciclar plásticos ya aquí preparada y voy a ir cogiendo un poquito el tuntún porque ya os digo que la caja está bastante llena y no sé si os voy a poder enseñar todo mira voy a empezar por este acondicionador para el pelo del Vive es el de L'Oreal me compré el shampoo y el acondicionador en Mercadona y se supone que es para proteger un poquito el color de los tintes para que no se vayan tanto para proteger el cabello del color para que no se vayan tanto los tintes me gusta y no me gusta el acondicionador está muy bien porque que desenreda ese cabello súper súper bien pero sí que es verdad que me noto el cabello como como que deja mucho resuido al final esto lleva muchísimas siliconas no son profesionales que pasa que pasa chicas se ha vuelto a ver el acondicionador de lo que se está hablando no repetiría porque siento que me deja mucho resuido en el cabello pero está muy bien porque desenreda muy bien el pelo mantiene muy bien el tinte si sois personas que os da igual que pues eso que os deje un poquito más de producto en el cabello o que os da el tema de la silicona y todo esto igual yo es que ahora mismo estoy en un tratamiento estoy utilizando todo el shampoo que os enseñé de Herbast con toda su gama de productos y notaba muchísimo la diferencia entonces con este de momento no lo he repetido vale por aquí sale un gel de Nivea es un gel de ducha este es el Splassy Ocean 96% dulce de la reciclada para refrescar la piel 250 mililitros este tenía un aroma demasiado masculino para mi gusto o sea era un aroma como pues eso after save o algo así no sé yo cuando digo masculino me viene el aroma de eso de after save de hombre entonces yo no voy a repetir el tamañito lo compré porque me parece ideal en plan vacaciones o eso para el verano que digo yo que voy utilizando cositas aquí y allá pero no no me ha gustado el aroma eso sí hacía mucha espumita y estaba bastante bien porque era como un gel muy acuoso pero aroma masculino saco otro gel es el de Natural Honey este es el nutritivo gel de ducha nutrición y cuidado lleva miel este lo he probado un montón de veces está bastante bien me gusta Natural Honey es una de las marcas que más me gustan también en cuanto a geles lleva bastante cantidad 650 mililitros está genial o sea me encantan estos geles hace espuma huele bien notas la piel como hidratadita después de utilizarlos o sea noto como tan seca con otro tipo de gel y me gusta mucho este os lo recomiendo y ya sabéis que tiene una enorme variedad de gama diferente de geles de ducha de Natural Honey o sea genial este me ha gustado mucho vale por aquí saco un exfoliante de la marca Orly es este de aquí este olía fenomenal pero fenomenal o sea olía súper súper bien era de litchi y granada para manos pies y cuerpo es que sigue oliendo huele como a golosina huele súper súper bien exfoliaba muy muy finamente o sea era una exfoliación muy muy suavecita y eso también me gusta porque no me gusta la exfoliación que sea como granuloso muy fuerte este era como un granulo muy muy finito y se deshacía muy bien con el agua y para mí eso es ideal que te exfolie muy suavemente la piel que no sea muy astringente y te deja la piel como muy suavecita después o sea nada reseca ni nada todo el estilo este me ha gustado un montón mirad por aquí otro acondicionador para el pelo este es de Pantene desde que me he asesinado los acondicionadores como veis estoy utilizando varios cuidado clásico el doble de nutrientes en un uso para pelo normal y mixto pues no sé qué deciros la verdad es que no o sea no yo siempre he sido muy pro Pantene y en esta última ocasión ha sido como me notaba eso que me dejaba como residuo también en el cabello no sé si vosotras las que utilicéis acondicionador desde hace muchísimo tiempo estáis acostumbradas pero yo he notado muchísimo la diferencia utilizando otro tipo de productos a los básicos o clásicos de supermercados o que podemos conseguir en cualquier tienda no me ha gustado mucho no voy a repetir mirad para el peinado también tengo este agua de peinado de Nelly este ya lo he utilizado en otras ocasiones me gusta mucho porque yo para trabajar sabéis que voy con el cabello recogido en cositas en trenzas necesito llevar el pelo bien peinadito y para esos pelillos que se suelen quedar por ahí esos baby hairs esto funciona fenomenal ahora tengo el de Mercadona pero vamos que son muy muy similares y este está bastante bien ya os digo que es la segunda vez que lo uso me gusta mucho este formato que sea así en spray porque yo directamente pulverizo sobre esta zonita de aquí para que los baby hairs se queden bastante bien o incluso a veces cuando llevo una trencita sobre la misma trenza para que los pelitos no se me queden como en crespadillos por ahí porque trabajando en el puerto sabéis que el mar hace que haya mucha humedad entonces esto me viene fenomenal me encanta ya os digo que ahora tengo el de Mercadona pero ese era el segundo bote que utilizaba ya yo hacía muchísimo tiempo porque esto cunde una barbaridad muy económico muy recomendado a ver voy a ir sacando así cositas grandotas tengo esta cajita de bastoncitos de la marca Johnson's bastoncillos sin más los utilizo tanto para los oídos a veces y más ahora en verano para secar todo lo que es la zona de la orejita de aquí todo alrededor cuando salimos de la ducha o cuando salimos de la piscina o incluso para el maquillaje para retocar muchas veces el tema de la máscara de pestañas pues eso bastoncillos de otra vida estos están bien pero al igual que están bien los de Mercadona los de Consum los de cualquier sitio la verdad es que son iguales todos o sea no es que sean mejores ni peores por ser de marca pero están bien con un protector solar este es el de Nivea factor 30 invisible en la piel protege y refresca protección inmediata toque seco extra resistente al agua resistente al sudor uva UVB una maravilla en bote en serio me ha encantado dejaba un bronceado súper súper bonito lo ha utilizado casi todo mi chico pero me ha encantado o sea me ha encantado porque es que te lo echabas y no notabas la sensación de aceitito en la piel súper pegada o sea no no todo lo contrario pero es un aceite en seco bueno aceite o sea es una protección solar en formato súper líquidita que te las parecía súper bien no te dejaba nada pringoso olía fenomenal o sea si lo vuelvo a encontrar lo volveré a comprar lo compré creo que en Pepco en invierno y me costó como 5 euros y lo he visto ahora en tiendas por 12 15 o sea barbaridades de precio entonces si lo vuelvo a ver de oferta lo volveré a coger porque me ha gustado muchísimo eso sí siempre voy buscando ahora los de factor 50 pero ya os digo que este de 30 yo no me he quemado mi chico no se ha quemado y tenemos un bronceado o sea él tiene un bronceado preciosísimo habiendo utilizado este producto prácticamente ya os digo que es que lo utilizaba casi siempre él porque yo estaba a la sombra con el Peke o o me echaba otros que tenía también más a mano y que quería ir terminando pero este una maravilla vale sale por aquí otro protector solar en esta ocasión es el de Ocerin pero este es el facial me ha gustado mucho para todo tipo de pieles ultra ligero es muy muy similar al de Isdin pero el aroma de este me gusta mucho más se difumina muy bien no te deja el rostro nada blanquecino ni nada graso o sea este para diario era ideal una maravilla repetiré pues es posible pero ya sabéis que me encanta probar diferentes marcas y ahora tengo dos totalmente diferentes de otras marcas así es que seguramente vaya probando otros pero por ejemplo antes de repetir con el de Isdin que no me gusta nada el aroma repetiría con este de Ocerin lo compré en Druni y rondaba los 20 euros más o menos pero ya os digo que es que esto a mí me dura un mes un mes máximo unos días más después pero muy muy poquito o sea que es que son muy pequeñitos tenéis que aplicar ya sabéis que son dos dedos de cantidad y eso en el rostro yo lo voy masajeando y lo voy estirando sobre el cuello pero vamos muy muy bien me ha gustado muchísimo aroma cantidad calidad fenomenal y no me he quemado vale voy a seguir con pastas dentales pastas dentales oral B fatal horrorosa me hizo reacción se me volvió a pelar la boca me la resecó una barbaridad o sea hace años esta pasta dental me hizo reacción y dije nunca más y hace poquito dije ay la habrán reformulado voy a volverla a probar muy muy mal pero en serio muy mal mi novio la usó y tampoco le gustó o sea es que yo oral B no lo recomiendo yo lo siento mucho yo soy muy maniática de la higiene bucal me lavo los dientes vale y me tengo al día y esta solamente con un lavado fatal o sea ya os digo que no que a mí me ha venido siempre fatal no sé por qué he probado toda su gama y con todo siempre intentaba como astringente la boca como muy reseca eran muy astringentes y con esta o sea fue una reacción rarísima yo a mí no la recomiendo tengo que tener alicia algún componente o algo porque no es normal luego la de Signal la White Now esta os la he enseñado ya en varias ocasiones porque me gusta muchísimo o sea esta me parece fenomenal no me reseca nada la boca no me hace pielecitas es bastante fresca me lava bien los dientes me gusta mucho y con esta ya os digo que he repetido ya unas tantas veces y voy a repetir seguro de nuevo y luego esta de aquí es la de Bexident que es una mini talla de esta seguramente veáis más más adelante porque es que me dieron un montón en el dentista cuando fui hace poco porque tengo las encías un pelín sensibles tengo las encías un pelín sensibles después del embarazo y porque a mí la boca sí que me afectó un pelín en el embarazo y uno de los dientes aquí detrás una muela se me giró un pelín o sea imaginaos las hormonas como son y el cuerpo de la mujer como cambia porque ahora tengo ya la boca súper bien pero pues eso uy me tira la cámara es que está que se pone de pie por todas las partes de este bichito ya entonces con esta me vais a repetir me está viniendo súper bien es la de Bexident encías uso diario resultados en los días de esta también tenía enjuague me dieron también un montón de muestras de los enjuagues cultorios y también súper súper bien me han venido muy bien es un pelín fuerte para lo que yo estoy acostumbrada porque yo siempre uso enjuagues como muy suavecitos sin alcohol ni nada y este no está mal pero pues eso que los voy a seguir usando las muestras que me han dado pero ya está o sea porque no me lo voy a comprar me dijo la dentista me dijo no te preocupes esto usa todas las muestras que te he dado y luego ya sigue con el tuyo ya está pero bien o sea un poquito fuerte para mí a ver sigo por aquí que me había quitado esto ya el pequeñín que lo tengo por aquí que quiere subirse encima de mí estos son discos pero son algodones yo pensaba que eran los típicos de casita desmaquillantes que utilizo yo que son de bebé porque vi el bebé y no 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 para nada son los son discos de estos de algodón o sea como los desmaquillantes de toda la vida pero son en formato cuadradito 50 unidades los he cogido en Pepco ya os digo pensando que eran las gasitas y son de algodón una castaña fatal horrorosa casi se va la cámara al suelo es que no estás ¿qué? no estás ¿qué tú ya? entonces no los recomiendo porque ya os digo que para mí si para eso pues me parecía fuerte para limpiar la carita de un bebé nada pero esto es una de la marca Teeny Stars es una marca que yo no había visto nunca pero que no no voy a repetir más cositas que tengo por aquí tengo más cosas para la que me bucas vale sí tengo por aquí los ¿cómo se llaman? los cartoncitos estos interdentales para limpiar entre los dientes fatal estos son los de Rossmann y lo que es el cabezal era como una espumita así pequeñita que se doblaban enseguida o sea no te daba tiempo hacerte ni la mitad de la boca entonces yo con estos no voy a repetir no sé si veis más o menos la forma como era pero yo con estos no repito sí algún producto se me ha abierto está todo chopadísima estos son los disquitos originales que os digo yo que son casitas de bebé de Bell estos los venden también en Pepco y me encantan porque son tipo los de Mercadona y siempre siempre repito con estos así que con estos repito de nuevo porque me vienen muy bien para desmaquillar lo que es el ojito por las noches vale os enseño dos desodorantes ninguno de los dos me ha funcionado a mi este de Bell es el Skin Protect es el que más tiempo he utilizado me vino muy bien al principio pero luego dejó de funcionarme no sé si por el calor o pero lo utilicé en el posparto en el posparto al principio muy bien y después y después ya no tan bien y luego este instituto español que se supone que es para pieles atópicas y no me di cuenta de lo cogito al cual es bastante fuerte o sea fuerte el aroma y luego aparte es que ya os digo a mí no me hacía nada los desodorantes estos dos ambos son sin aluminio si no me equivoco eran 0% alcohol para venos o sea eran como muy naturales y por eso los cogí porque como estoy con el tema de la lactancia pues intento que sea todo muy natural pero ni uno ni otro y sobre todo este olía muy fuerte o sea tiene un aroma demasiado fuerte para mi gusto o teniendo en cuenta que es para pieles atópicas que yo considero que las pieles atópicas necesitan no tener no son ni aromas ni artificiales ni nada que sean muy naturales y este fatal fatal vale por aquí tengo una mascarilla es que voy sacando cositas así sueltas es una mini mascarilla para el cabello es de la marca Gerlach 50 mililitros esto debería en alguna suscripción o en algo así ni fu ni fa la verdad es que creo que no me gustó si no vale ya ya me acuerdo que peste es verdad el olor el olor es horrible o sea parece que sea una mascarilla de arco verde para el pelo no sé no me ha gustado nada no me notaba el pelo ni más hidratado nada nada cero y estas no es de las económicas a ver un limpiador facial el de dermalógica no está mal pero para mi gusto es demasiado líquido a mi me gustan los geles más geles no tan o sea me gustan acuosos pero no líquidos vale y este es un gel súper súper líquido entonces no creo que repita con él aparte no es más económico y bueno sí limpiaba el rostro bien no era astringente ni nada pero no me gustaba el resultado o sea o sea el gel en sí no sé no me ha gustado chicas con este no voy a repetir no sé explicarme vale chicas últimas cosas terminamos ya tengo por aquí este tónico exfoliante de Iroha Nature eran unos disquitos me parece súper práctico esto porque siempre que tengo que utilizar un tónico y tengo que volcarlo en un algoncito y todo es como que se me hace pesada la rutina y dejo ese paso o sea a mí me encantan los tónicos porque me noto muchísimo la diferencia en la piel de usarlos a no usarlos esto genial o sea es que ya os digo que me encanta lo único que ya podía venir más cantidad o sea ser en plan tarrito o algo así porque así se me queda como pobre da 10 unidades y pone que es un tónico exfoliante lo utilizaba cada dos noches más o menos solamente por la noche yo en mi caso lleva alfa hidroxiácidos pentahidroxiácidos creo que se llaman y enzimas de piña no sé yo la piel ya os digo cuando utilizo un tónico me la noto muchísimo mejor bueno sigo con este agua de mariova de scrub es como un spray facial que lleva aloe agua de coco cada vez que lo he usado me irritaba la piel una barbaridad no sé si llevará algún ingrediente es que no lo sé porque su principal ingrediente es agua luego el aloe luego lleva niacinamida que es hidratante no sé pero es que no sabéis como me irritaba la piel o sea me he picado toda la piel y lo he utilizado unas cuantas veces como veis por aquí está gastado más o menos lo llevo por la mitad un poquito menos de la mitad y es que le doy como muchísimas oportunidades solamente usándolo por las por las noches nada fatal horroroso o sea lo he sacado de mi rutina y no sé si alguien lo querrá de mi entorno porque es que a mi me ha ido fatal luego he utilizado este spray que es como un spray hidratante para el rostro fijador de maquillaje de la marca Rossman de la marca Isana que pertenece a Rossman me encantan este tipo de productos tengo uno de Aven a punto de acabar también enorme yo esto lo uso muchísimo tanto para hidratarme el rostro para refrescarme para fijar el maquillaje sea de la marca que sea me encantan y de momento con este no me respete ya os digo porque tengo el de Aven y tengo un par más por estrenar o sea tengo muchísimo o sea un producto que yo en verano uso un mogollón me voy de viaje me voy a pasar el día afuera siempre me gusta llevar uno de estos en el bolso para refrescarme y este funciona muy bien luego para el rostro he utilizado esta cremita nocturna de la marca Hello Body es la de aloe para hidratar el rostro durante la noche 50 gramos no me gustaba el aroma se me ha hecho muy pesada por el aroma es que olía mmm estos productos tan naturales a veces se me hacen muy pesados y este en concreto ya os digo me ha gustado mucho usarlo y más siendo solamente un producto que es para noches específico intento usar ahora en plan por si estoy utilizando una crema un serum que sea de día y de noche y así lo puedo utilizar tanto de día como de noche no solamente por las noches o solamente por el día porque es como que así termino mucho antes los productos y no se me hacen tan pesados no sé si os pasa igual pero bueno que sí que tengo un montón de productos solo de noches y solo de día por terminar que voy a seguir usando pero este en concreto es que no me ha gustado ni el aroma ni la textura porque era una textura un poco extraña o sea no era ni líquida ni gelatina no sé no era como formato crema cremosita que digo yo no no me ha gustado no voy a repetir eso sí la piel muy bien porque funciona bien pero para gustos colores a mí no me ha gustado vale por aquí estas toallitas de la marca Isana que son de Rosman de nuevo las llevo en el bolso para lavarle las manitas al peque con los por ahí o lo que sea se me secaron de hecho todavía tiene están secas totalmente secas voy a sacar un día el otro día una y esto lo llevaba como un mes en el bolso solamente se han secado enseguida no las voy a comprar otra vez se secan enseguida luego las toallitas estas de chili para llevar en el bolso también para cuando salimos o no fin de semana lo que sea me gusta llevar siempre las toallitas conmigo fenomenal lo único que son de este formato no son de tapita dura no se me han secado porque llevan muy poquitas creo que llevaba 10 unidades o algo así muy pocas pero no está mal ya os digo que me gustan bastante y me gusta llevar de este estilo de las de monodosis siempre en el bolso bálsamo de labios de la marca Bioderm este de aquí me ha encantado se venía en el calendario de aviento de hace un par de años o no sé cuándo os lo enseñé fenomenal o sea súper súper bien es de este formato tipo gloss que aprieta si sale el producto olía bien dejaba los labios muy hidrataditos nada pringosos nada pegajosos fenomenal o sea un bálsamo de labios que hidrata los labios y no deja los labios pringosos un día y lo último así es son estas dos limas de uñas las compré en Duruni en un par de tres venían monísimas creo que tenía otra de aguacate que ya tiré o rosas esto lima fatal o sea te da para limarte un día las uñas y si quieres volver a repetir fatal porque es que esto ya no lima nada o sea son malísimas preciosísimas para llevar en el bolso o sea me parecieron bonísimas yo creo que las compré también pero fatal 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 que ya creo que lo voy a repetir con estas limas tan monas me da rabia porque son bonísimas y tiene un tamañito ideal para llevar en el bolso pero liman muy mal o sea muy mal y ya está todo chicas esos son todos los productos que he ido terminando estos últimos meses todas las cositas que tenía acumuladas tengo unas cuantas unas cuantas que están a punto de terminar si no quería alargar más este vídeo que creo que es bastante largo así es que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis manitas arriba suscribiros al canal si no estés suscritos y muchísimos besos para todos chao chanel